No estamos en campaña. Las elecciones próximas están pautadas para el mes de mayo del año 2028 y sin embargo ha estado circulando un video y se ha puesto como noticia importante en redes sociales y en algunos periódicos digitales una situación de una dama que dice tener un hijo con Abel Martínez que fue candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana. Vamos a compartir con ustedes la versión para yo darle algunas informaciones adicionales. Mi nombre es Keire Vargas. Cuando yo tenía 16 años me puse a trabajar porque mi mamá es incapacitada, algunos que me conocen y entonces yo así arreglaba uñas, estaba participando en un programa de televisión en Canal 3 y ahí conocí al señor Abel Martínez Durán que era diputado por el PLD. Me puse a trabajar en su campaña para diputado. Yo cuando eso tenía 16, iba para 17 años, ese señor se aprovechó de mí, de mi inocencia y ya ustedes saben qué pasó. Esa es la versión de esa dama que se llama Keire Vargas, que yo digo no estamos en campaña, qué intención tendría para sacar esta información en este momento que odio que dañaría o puede dañar Abel Martínez. Yo le he dado seguimiento al tema porque ya hay reacción de parte de Abel Martínez, pero parece ser que esa criatura también se le atribuyó a otra persona, a Juan Antonio Collado Pérez y vamos a ver el video de unas declaraciones del señor Juan Antonio Collado Pérez. No puede coger la llamada, es que estoy hablando un poquito lejos, viene para detrás. Compa, lo que más me duele y más me molesta a mí es que en el video, en el video, ella no me mencionó a mí diciendo que ella usó una persona bien seria, que soy yo, Jan Collado. Ella debió mencionarme a mí, un ejemplo. Entonces ahora sí apareció que Abel Martínez y papá de niños. ¿Y por qué no era antes, no fue antes? ¿Y por qué apareció ahora? ¿Eh? Cuando yo agarré a declarar el niño y todo. Bueno, ese Juan Antonio Collado o Jan Collado, en una oportunidad cuando nació la criatura, fue obligado a declarar la criatura según una documentación que está corriendo en redes sociales y le mantuvo durante todo ese tiempo, ahora la joven, la dama, y no digo esto para defender a Abel Martínez. Lo que estoy tratando es de poner en contexto lo que ha ocurrido para que ustedes se hagan una idea, porque esto hace daño. Al final, si esto es mentira, como quiera hace daño. Pero Abel Martínez, y es la razón por la que traigo el caso, Abel Martínez ya se ha querellado y ha pedido que se le haga una prueba a la criatura y ya hay una citación para el día 9 del mes de octubre, día 9 del mes de octubre, por ante el Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes Menores en Santiago, para practicarle la prueba y determinar si ciertamente el padre lo es Abel Martínez. Son temas delicados, son temas complicados que dañan, dañan. ¿Verdad o mentira? Dañan. Ya sabremos, luego de que le hagan la prueba de paternidad para poder concluir en una cosa o la otra, pero el equipo de Abel Martínez ha hecho saber que él se va a someter a la prueba y, obvio, ya sabremos después de eso.